Salmo de las que buscan juntas Aquí estamos, Señor Jesús, juntas en tu búsqueda, juntas como amigas, como hermanas. Tú dijiste que estás en medio de los que se reúnen. Estamos juntas, cada una con su verdad y su pobreza, juntas y queriendo hacer camino contigo, queriendo unir a tu historia de salvación nuestra propia historia concreta. Danos la fuerza para seguir este camino, danos la alegría de experimentar la solidaridad, danos la paz de quienes buscan unidas. Nos has dado un deseo, el de seguirte, el de entrar a trabajar contigo en tu propio trabajo, el deseo de saber mirar con tu mirada. Consérvanoslo, Señor, mientras vamos caminando. Abre nuestros oídos y nuestro corazón a la escucha. Queremos saber qué nos dices hoy aquí. Queremos reconocer tu voz entre los ecos que resuenan. Estás en la tierra y hablas. Estás en los hombres y mujeres que encontramos a diario. Estás en los niños y los jóvenes. Estás en el dolor de los inocentes que nos dejan impotentes y tristes. Estás en los brotes de vida y esperanza que cultivamos con ilusión. Señor Jesús, descúbrenos el rostro de tu Padre. Danos la fuerza de tu Espíritu. Comunícanos tu presencia resucitada. Ven a caminar con nosotras. Señor de los encuentros, hoy te necesitamos en medio de nuestro grupo, de nuestra comunidad. Señor de los caminos, ayúdanos a recorrer el nuestro. Señor de la vida, enséñanos a descubrir su valor. Señor de la armonía, mira con tu mirada única el corazón de cada una de nosotras. ¡Muena! No. 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 No.